Hola, el día de hoy traemos a ustedes el texto Salud Mental y Vida Buena, Estudio Cualitativo y Cuantitativo con Jóvenes Estudiantes de Derecho de la Corporación Universitaria Americana Medellín entre el 2014 y el 2016. Texto realizado por el Dr. José Antonio García Periáñez y el abogado investigador Jason Leonardo Londoño en transcurso de las investigaciones del Semillero de Investigación Vivo Derecho. Pues bien, los objetivos de este trabajo de investigación no son otros que indagar sobre las percepciones sociales que tienen los estudiantes jóvenes del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria Americana sobre Vida Buena y Salud Mental, para así identificar los factores sociales que motivan al aprendizaje del derecho de estas personas de edades jóvenes. Para finalizar, caracterizando los fundamentos axiológicos que intervienen en las más altas aspiraciones y propósitos de la vida de los jóvenes estudiantes de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. El enfoque metodológico utilizado en esta investigación es el propio del enfoque mixto, mismo que es un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y análisis de datos bajo los sistemas cuantitativos y cualitativos. De este modo, encontramos en el transcurso de la investigación encuestas, mediciones, estadísticas. Además, tiene un componente cualitativo de carácter social, siendo entonces una investigación también documental con incidencia en la sociedad actual, principalmente en la sociedad investigativa y académica de la Corporación Universitaria Americana. Encontramos entonces que se tomó como muestra a 315 estudiantes jóvenes de la Corporación Universitaria Americana, donde el 90% de ellos destaca la importancia que tiene para sus vidas, la vida buena y la salud mental, pues de esta se puede aportar un enfoque de capacidades que ayudarán al desarrollo integral del joven. Además, muchos de estos afirman que los antecedentes familiares, además sociales del contexto en el que conviven, son determinantes para elegir carreras como derecho u otra carrera humana o científica. Gracias. 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 Gracias.